¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Buenos días, Raúl. Señor Uriarte, bienvenido. Muchísimas gracias. Igualmente, compañeros. Es un placer. ¡Qué honor más grande, Carlos! Llevamos un mes temblando porque llega el día de hoy, ¿eh, Raúl? Sí, sí, sí. Para el canal Astrocitas, hoy es un día grande, histórico. Parcado en rojo. Nosotros somos dos grandes seguidores de Carlos, desde hace mucho tiempo, de su canal AstroTrap. Y fijaros que Carlos enseguida se ha prestado a venir al canal y hablar de lo que tanto nos apasiona. Y más concretamente, Carlos, hablar de algo que te está ocurriendo últimamente, que es ese debate entre CCD y CEMOS. Y, bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de que Carlos es el flamante ganador del concurso de Attic de Astrofotografía. Es que tenemos un nivelón en España. Tenemos un nivelón. Sí, 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 sí. Entre Carlos y Álvaro, madre mía, cómo se pone el nivel. Pero, bueno, dejarme decir que hay muchísimo nivel en España y que tenemos que estar súper orgullosos porque realmente se avecina que van a venir más fotografías, más fotógrafos y fotógrafas que puedan aportar y que realmente podamos aprender, podamos disfrutar y compartir esas imágenes espectaculares. La verdad es que la comunidad está creciendo. Es una comunidad sana, con mucho apoyo. Y esas imágenes, esas fotografías y luego esos resultados en los concursos, como estamos teniendo los compañeros, increíble. Pero, bueno, Carlos, tú, tu reputación te precede y no nos podíamos imaginar... No como la nuestra, que es una reputación orgullosa. Bueno, bueno. Y entonces, Carlos, si te parece, vamos a introducir el vídeo de hoy y cuéntanos, ¿qué nos vas a hablar? Concretamente. Bueno, yo os voy a hablar de lo que sería mi experiencia con las CCD y con las CEMOS. Y aprovechando esa experiencia que tengo, esa humilde experiencia, porque tampoco tengo mucha experiencia con CCD y CEMOS, pero aprovechando eso, pues os voy a un poco a comentar cómo está la tendencia y por qué a día de hoy también se sigue utilizando CCD y por qué a día de hoy vemos que el CEMOS apunta muy grande. Es genial, súper interesante, porque Teo y yo somos un poco pesados del CEMOS, ¿verdad, Teo? Solo hablamos de CEMOS. Solo hablamos de CEMOS. Sí. Porque para nosotros es lo único que existe, pero resulta que hay más vida un poco más allá. Hay más vida, ¿no? Y entonces es un tema muy interesante para Astrocita. Pues nada, bienvenidos a todos y pasamos a... Vamos a por ello. Vamos a por ello. CCD o CEMOS, ¿con qué te quedas? Pues ahí va. Ahí vamos. Muy bien. Recuerda, Astrocitas está patrocinado, como no puede ser de otra manera, por nuestros amigos de Espacio Celeste. Tu tienda de confianza y unos verdaderos especialistas en astronomía. Muy bien. Pues vamos allá con la tecnología CCD y con la tecnología CEMOS. Es famoso. Versus. Sí, le he puesto así, versus. Pero nos va a sorprender mucho. Sí. Sí, porque realmente, o sea, voy a empezar con CCD, porque aparentemente consideramos CCD como más antiguo y es porque lleva muchísimos más años en el mercado, pero más antiguo es el CEMOS. O sea, el CEMOS se creó a principios de los años 60 y CCD a finales de los 60. O sea, que realmente CEMOS es un poco más antiguo. Lo que pasa es que se popularizó por la sencillez del uso del CCD. Ajá. ¿Y en qué consiste la sencillez? Pues básicamente en que hay los píxeles, lo que son los sensores, la conversión de lo que serían los fotones a electrones, lo hacen diferente. Hay como un circuito aparte de lo que sería el circuito de sensores. Es decir, la conversión analógico-digital, el ADC, se encuentra separado de lo que sería el chip. Y esa es la principal diferencia entre el CCD y el CEMOS. El CEMOS tiene cada píxel, tiene su propio transformador, ¿no? Y entonces eso ahora lo hace un poco diferente. Antiguamente era más fácil fabricar este tipo de componentes. Y eso hacía que fuera más sencillo tener sensores CCD, ¿no? Entonces, ¿dónde se aplicaban CCD y dónde se han estado aplicando los CCDs? Pues básicamente se han aplicado en un montón de aplicaciones, en un montón de cosas. Para empezar, las cámaras de televisión, las propias cámaras de los principios, de los 60, de los 70, utilizaban tecnología CCD para transmitir esas imágenes y se popularizaba lo que sería el 3CCD porque habían hasta tres sensores en blanco y negro que hacían el RGB. O sea, que teníamos tres sensores y entonces daban muchísima más calidad en lo que sería la imagen a nivel de vídeo. Pero muchos de nosotros, los que llevamos muchos años, yo al menos me considero joven, pero en su momento ya me interesaba mucho, pues teníamos cámaras de vídeo. Yo tenía esta, la PC9, que es una Sony Handicap, que vamos, que hice un montón de vídeos con ella. Y las famosas Watt, que se utilizaban para videovigilancia, pero que también se utilizaron para astronomía, ¿no? Y obviamente las primeras cámaras digitales, lo que serían las Olympus o las Fujifilm, utilizaban sensores CCD. He dejado esta 330 porque esta 330 lleva un CCD muy famoso, que igual lo conocéis vosotros. ¿Os suena algún CCD, algún nombre de CCD a vosotros? Yo no estoy muy puesto en eso, yo tampoco. Bueno, pues hay un CCD que se ha popularizado muchísimo y todavía está presente en los sensores, que es el 8300. El 8300 es el CAF, 8300, que es un sensor micro 4 tercios. Es un sensor que es bastante, digamos, bastante grande para lo que sería la captación de imágenes. Pensar que un sensor de astronomía antiguamente eran menores de una pulgada y crear unos sensores. Claro, porque los sensores, déjame abrir un paréntesis, sensores se utilizaban básicamente para hacer fotometría, astrometría, espectrografía, o sea, para hacer ciencia. Y sacaron este sensor, el CAF 8300, que es un sensor ya grande, es un sensor, digamos, que plantea de tú a tú la captación de imágenes astronómicas de cielo profundo, de manera que fue una gran puesta en escena. El visionario, ¿no?, de todo esto. Sí, porque digamos que era un precio más económico de lo que serían diferentes sensores industriales muy, muy caros, que ahora pasaremos a hablar de ellos. Y se populariza mucho entre la astronomía amateur y el 8300, porque diferentes empresas apostaron por ellas. Por ejemplo, ATIC, que tenemos aquí la 383, o la SVIC, también la SVIC y la 8300. Pero también tenemos QHIC-CD, que también tenía la QH9, que es también con el mismo sensor 8300. Este sensor lo montaba Olympus en la 330, y es un sensor de 5,4 micras, o sea, que, ostras, un píxel de 5,4 micras está muy bien, pero adolecía de un tema muy importante este sensor, y es que tenía mucho ruido. O sea, lo que sería el factor de ruido era considerable, y teníamos que hacer bastantes darks, teníamos que hacer bastantes tomas de calibrado para poder restar ese ruido. Aparte, a mí me pasaba una cosa, porque yo tuve esta, yo tuve la 383. El desecante, o sea, era tecnología, pues un poco que tenías que ir cambiando el desecante para que funcionara perfectamente la cámara, ¿no?, para que refrigeraba bien. Estamos hablando del pleistoceno. Sí, 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 sí. De la profotografía. Sí, sí, sí. Carlos, ¿el desecante qué sería? ¿Lo que impide que el sensor reciba humedad, o cómo sería esto? Exacto, sí. Cuando nosotros refrigeramos el sensor, el sensor se enfría, pero eso provoca que se condense. Para que se evite la condensación, lo que hacemos es poner un desecante, que suelen ser unas pastillas que ya venden, y eso evita que se condense el sensor. A mí me pasaba lo siguiente, que en mis primeras tomas, mis primeras fotos, salían con escarcha. Salían con escarcha, entonces tenía que, decía, bueno, vale, pues las dos o tres primeras pasando. Las descarto, sí. Y luego a la siguiente ya podías estar. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, utilizábamos programas del tipo, para mover estas cámaras, del tipo, pues Maxim DL, del tipo, ahora no me acuerdo, Astro Pro Tools, me parece que era. Bueno, eran, yo utilizaba software que estaba muy dedicado a lo que sería la captación científica, es decir, a la astrometría, a la fotometría. Pero que también podías, te permitía guiar, te permitía hacer bastantes cosas para la captación de imágenes astronómicas de cielo profundo. La verdad es que era muy, eran de una tecnología que en su momento, pues era muy potente, muy poderosa. Yo venía de la 450D, la Canon 450D, modificada, y de esa pasé a esta, a TIC 383. Claro, para mí fue un salto muy grande, porque pasar de una cámara, digamos, una DSLR normal, a una, a un sensor CCD, pues era importante, era importante porque era una tecnología diferente, porque tenías que estar presente en que, cuidar mucho el sensor, o sea, había muchas, muchas cosas. Bueno, digamos que en el campo de la 8300 también existían varios sensores, el más famoso quizás, o el más caro, o el que aspirábamos en ese momento era el 11000, que es un sensor full frame. Entonces eso daba que un sensor de full frame de 11 megapíxeles y 9 micras, o sea, un sensor ACO muy, muy, muy bueno. Este sensor estaba muy indicado para hacer ciencia, evidentemente, pero también para hacer astrofotografía. Y este sensor se montaba en tubos bastante gordos, del tipo, pues, RCs, de focales muy largas. Porque la gran ventaja de las focales largas es que tener un píxel de 9 micras, pues, permitía, pues, poder disfrutar de ese, de ese telescopio, por evitar el oversampling, por evitar problemas, ¿no? Entonces, este sensor se popularizó mucho. Eso sí, 11000 nos da pie a que tiene un sensor full frame y eso debes comprar filtros de 2 pulgadas. O sea, el gasto es increíblemente alto, ¿no? O sea, brutal. Ahí tenemos una, os he dejado así una pequeña viñete de las V con 11000 en el que cabían 5 filtros y luego tenía el obturador mecánico. O sea, tenía un obturador que giraba y era mecánico. Una pasada, ¿no? La propia cámara ya trae la rueda de filtros, ¿no? A día de hoy todavía hay algunas cámaras que usan este formato. Sí, hay varias marcas, ¿eh? Hay varias marcas que lo hacen. Lo que sí que es verdad es que estas, las S-VIC, por ejemplo, funcionan con Maxim DL y con Astroar y para de contar. O sea, estas cámaras no funcionan bajo Nina ni bajo otros programas de hoy en día, ¿no? O sea, que son cámaras que han tenido que sufrir, que sufrían el paso de los años. Porque además esta cámara se conectaba vía puerto paralelo. O sea, no se conectaba ni un USB. Entonces tenía esos problemas. Aún así sí que se popularizaron muchas cámaras como la de Attic que tenía conexión USB 2.0 y que podía conectarse a su lentitud. Porque, por ejemplo, Daniel Trueba, un compañero mío, pues tenía la Temis 11.000, que sería la Attic. Y él tardaba aproximadamente entre 3, 4 minutos en descargar la foto. O sea, es que las velocidades de descarga, pues eso adolecía lo que sería la captura del tiempo y aprovechar el cielo, ¿no? Finalmente, como APSH, o sea, como un formato que es prácticamente full frame, está a la 16.200. No, yo diría que es full frame esta también. En el que, por ejemplo, tenemos personas que usan a día de hoy este sensor. Sí, 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 Álvaro lo usa. Correcto. Y este sensor es un sensor que es bastante más nuevo que el 11.000, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Y entonces, ¿por qué usamos hoy en día CCD ante el CEMOS? Vale, pues básicamente por algunas ventajas. Yo os pongo este, por ejemplo, el CAP16.200. Es un sensor que tiene bastante ruido, pero tiene mucho rango dinámico. Y aparte de tener mucho rango dinámico, que está en 16 bits, lo que tiene también es unos calibrados espectacularmente limpios, ¿no? Entonces eso, en eso ahí se nota, se nota mucho la imagen, porque luego cuando tú vas a apilar la imagen, cuando tú vas a preprocesar la imagen, ya los resultados primeros ya los vas a tener como con un resultado muy orgánico, muy limpio. No sé cómo expresar. Sí, como más natural la imagen la ves. Sí, como una sensación, ¿eh? Es una sensación. Y a mí eso me pasó. Yo empecé con CEMOS, luego me pasé a CCD, y luego volví a pasar a CEMOS con la 550D, que luego ya os lo explicaré. Pero luego de la 550D me pasé a la ASI Mi600. Y de la ASI Mi600 pasé a la ATIC 460. ¿Por qué pasé a una CCD? O sea, de CEMOS a CCD, básicamente por el rango dinámico, o sea, porque estábamos hablando que tenía 16 bits, el hecho de que el sensor fuera de una pulgada me daba mucha más versatilidad. Es decir, no tenía que pensar en los campos corregidos. Sí que es verdad que lo tienes que corregir los campos de los telescopios porque tiene su, pues yo qué sé, si tiene su aplanador, corrector, aplana, no corrigen hasta cierta medida. Pero una pulgada, si es una pulgada, está perfecto. Prácticamente no tienes que tocar absolutamente nada. Y luego tenía un sensor de un tamaño de 454 micras que iba bastante bien, sentaba bastante bien. Eso a mí me provocaba que configurando con el FSQ, con el Takahashi AF5, me daba una relación de 1,7 segundos de arco por píxel. Perfecto. Perfecto. O sea... Sí, sí. Para tu resolución de CEMOS. Perfecto. O sea, es una resolución de esa que queda en el medio cuando... Sí, es justo. Y sabes que, además, sí que es verdad que ciertos compañeros trabajan a resoluciones de 0,4, de 0,6... Y cuando las noches no son muy buenas o regulares, ya no hacen fotografía o bien lo hacen en BINING 2. Porque saben que a esas focales, o sea, a esa resolución, tiene que ser muy excelente el cielo, tiene que tener un SING espectacular. Entonces, a 1,7 vas como que muy sobrado. Y bueno, yo empecé a hacer fotografías con esa cámara y me di cuenta de lo grande que era la CCD, ¿no? De lo bien que me sentaba la CCD en mi telescopio. Y además estas son fotografías tuyas que las conocemos bien, sí. Estas son mías. La de la izquierda es el Apod que me... Sí, ganaste un Apod con él, sí. La del medio es justamente la mención que me dio la... La mención que me dio Ptolón. Ah, sí. Que ya me llegaron los prismáticos. Sí. Y la de la izquierda fue una portada en la revista Astronominau, la M27. Entonces, es que te dan fotos, pero esto fue con el FSQ. Y con el Sprint 150, así que he dado caña a M16, que ha sido esta la foto que me premió a ti. Sí. Luego M1 y, bueno, y cosas mías como ir a por la estrella esta, la Wolf Riot. Sí, 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 sí. Puedes ir... Lo bueno de este sensor es que al ser pequeñito tienes un campo pequeño y eso te da acceso a ir a objetos más pequeños. Cuando estás trabajando con una focal alta del tipo, pues eso, 1050 de focal, pues prácticamente estaba a 0,98 de resolución. Entonces, dices, guau, o sea, vas muy lejos, ¿no? Pero sí que es verdad que cambié, que cambié a CEMOS. Bueno. Claro, Carlos. Carlos, es casi como si estuvieras haciendo BIN 2 con una CEMOS con los tamaños de píxeles que ahora se manejan directamente, ¿no? Entonces, por eso congenia también con esas focales. Sí, sí, sí. Congenia muy bien. Luego, deciros esto es para Cielo Profundo, pero para Planetaria también habían CCDs. Y las primeras CCDs que hubieron para Planetaria fue la famosa Toucam. Yo tuve esa Toucam, la Philips Toucam Pro, que tú quitabas la lente y le ponías un accesorio que era eso, una rosca a 1,25. Y entonces ahí lo acoplabas al portocular y podías sacar imágenes y podías hacer a una fabulosa velocidad. Pues yo creo que llegaba a unos 20... No, a 640x480 llegabas a unos 40 fotogramas por segundo, que estaba muy bien para la época. Y pensabas, ostras, pues qué bien, ¿no? Tener la opción de hacer las propias capturas planetarias. Recordar que antiguamente teníamos las famosas Imagine View, que eran la DMK21, la DMK31, que eran más orientadas para hacer el Sol o la Luna o discos enteros. Luego las Flea, también eran cámaras CCD, cámaras que estaban orientadas a la captura planetaria, al vídeo. En definitiva, ventajas del CCD. Yo aquí no he puesto en... O sea, abro un poco de paréntesis. No he puesto desventajas en ninguna de las dos de CCD. Quiero mirarlo con ventajas. Y a partir de aquí, pues cada persona que vea lo que más le conviene. Pero sí que hay una gran desventaja, que son los precios, que suelen ser más caros, ¿no? Claro. Pero como ventajas tenemos el alto rango dinámico, el tamaño de píxel más grande. Yo he visto muchas CCDs con píxeles de 9 micras, incluso de 11 micras. Ya ves. Posibilidad de binning real, como que la electrónica está separada. Tú puedes hacer binning real a los píxeles. Y eso es muy interesante porque no te genera, no te duplica el ruido. Bajo ruido de lectura en los sensores Exmor, en los sensores CCD de Sony, que se dejaron de fabricar, pero que bueno, que todavía hay y que son los famosos 694 o 814, creo que era. Y el hecho de tener electrónica aparte, eso hace que los fabricantes podían... O sea, un fabricante de cámaras y otro fabricante de cámaras podían diferenciarse en su electrónica. Yo construyo una electrónica con mejor calidad, con mejores acabados, con unas refrigeraciones activas mucho más complejas y ahí marca la diferencia entre otro fabricante con otro tipo de electrónica. Eso en los CEMOS no está, porque en los CEMOS ya viene la electrónica dentro del chip. Entonces, eso hace que las empresas, o sea, la competencia tenga que trabajar en encapsulados, en cómo podemos llegar a refrigerar mejor. Pero lo que sería el CEMOS ahí está en desventaja en ese sentido, ¿no? Pero una pregunta, Carlos, porque eso siempre me surge a mí la duda y presuponía esto, porque hay sensores en CEMOS que son idénticos, pero diferentes fabricantes obtienen, por ejemplo, full wells diferentes, por ejemplo. Y yo aquí había presupuesto que o bien la electrónica o el software que utilizan para programar esa electrónica está optimizado, por así decirlo, ¿no? Correcto, correcto, correcto. De hecho, hay los sensores de ahora, los CEMOS de ahora, cuando una diferencia entre uno y otro es ponerle, por ejemplo, mayor buffer. Entonces, si le ponen mayor buffer, tienes como un pequeño... como un pequeñequeño SSD o un pequeño disco duro que te va a ir almacenando. Entonces, esto, tengo 256 GB o 128 GB. A la hora de descargar, pues va más sobrado. Va más sobrado, sí, sí. Claro, en el CCD había más diferencias, más diferencias, y teníamos las... digamos que las cámaras en esa época, las más económicas, bueno, las que podías llegar eran igual las ATIC y las QHI. Que QHI era, ojo, cuidado, que tienes una QHI 9, a ver los drivers, si son compatibles, si no, y ATIC ibas a lo seguro. Pero una de las cosas que gustan mucho en ATIC o que gustan muchísimo es lo fácil. O sea, es decir, tú conectas la cámara y no tienes que pensar qué ganancia, qué offset, qué preset voy a usar. No, 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 tú conectas la cámara y te dice... La cámara ya te viene preparada para que... Qué bueno, para optimizarse. Y eso ATIC lo tiene, ¿no? De hecho, Álvaro me lo decía siempre, ¿no? Decía, es que tú conectas y te olvidas. Perdón, Carlos, con independencia del cielo, quiero decir, si estás en un SQM21 y luego cambias a un SQM18, ¿la cámara se ajusta automáticamente? No, claro. Tú tienes una cámara que te va a capturar lo mismo en las condiciones A y las condiciones B. Entonces tú ahí tienes que poner, pues yo qué sé, mira, el Álvaro utiliza... Tiempo de exposición, por ejemplo. Claro. O pones un filtro, un filtro restrictivo y aumentas el tiempo de exposición, el tipo el IDAS, el IDAS LPS... Juegas con otras cosas, Teo. Exacto, o sea... Sí, pero quería hacer el matiz precisamente para que no se entienda que la cámara es automática y se ajusta. Sí, 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 sí. Exacto. Yo una pregunta también, y a lo mejor es una percepción errónea, Carlos, pero como tú tienes ambas experiencias, cuando comparo muchas veces fotos de CCD, como que las noto más naturales. Y yo me preguntaba, ¿esto está relacionado con que las fotos, como decías hace un rato, vienen de base como más... tienen otra cosa, más limpias? No tengo, por ejemplo, los calibrados son diferentes a una CMOS y no tengo que ser a lo mejor tan agresivos con los DBE o los... Sí y no, o sea... Vale. Porque ¿por qué vamos a tener algo fácil? Exacto. Te digo, sí y no, ¿por qué? Porque una de las cosas que se... Esto me lo dijo luego Steve Chambers, que es uno de los grandes defensores del CCD, que le dije Steve Chambers. Ya está, ya está. Es que cuando le dije la pregunta en blando... El tío se quedó así. Sí, sí, sí. Se quedó... Bueno, claro. Una de las cosas que mucha gente dice de la grandeza del CMOS son los de ahora. Ahora abordaremos CMOS y abordaremos un poquito de historia de CMOS y hablaremos de los BSI. Hasta hace nada, el problema que teníamos con los CMOS era que teníamos que realizar prácticamente... Era recomendable prácticamente hacer tomas de calibrado en cada sesión. Es decir, la electrónica trabaja de una manera que si cumple con las mismas condiciones medioambientales del entorno, hace que las calibraciones sean más precisas. Y eso, cuando tú hacías unos darks en la misma sesión ni unos flats en la misma sesión, flats obviamente, pero unos vías darks y flats, daba como resultado mejores procesados, mejores preprocesados, perdón, mejores preprocesados. Eso ayudaba a que las imágenes en CMOS fueran más, digamos que más parecidas a lo que en las CCD se hacían. Eso con los BSI ha cambiado un poquito. Pero luego os enseñaré, porque tengo abierto PixInsight, para que... Ah, qué bueno. Sí, para que veáis unos darks con las cámaras y veréis exactamente a lo que me refiero. Qué bueno, qué bueno, Carlos, porque eso me parece muy interesante. Últimamente, os confieso que buscando fotos cada vez más naturales, veo que depende de cómo calibre o incluso de cómo sea lo exigente, eliminar los gradientes, obtengo unos procesados diferentes o no. Y me preguntaba justo si los CCD esto eran mejor en esas fotos. Siempre. Sí, los CCDs... De hecho, la TIC 460 tiene AMGLOW. O sea, tiene... La 460 tiene un finísimo AMGLOW, pero lo tiene. Y eso hace que sea... Que tengas que hacer darks para poderlo restar. Pero aún así, tú ves un dark de una 460 y un dark de una 294 o de una 2600 o de... Bueno, y ves diferencias. Vale. Y de hecho, tengo la suerte de tener una LATIC nueva y os enseñaré un dark de la nueva. ¡Lujo! ¡Lujo! De la BX. De la primicia. Sí, lo que pasa es que la tengo aquí. A ver, a ver, a ver. ¡Dios mío! Madre mía. Es que es hasta bonita, tío. Sí, la rueda es que parece... La rueda es la paella que utilizo yo para hacer tortilla. O sea... Para 16, ¿no? Paella para 16. Este... Esto es la... Esto es lo mismo que yo utilizo para hacer una tortilla. Una tortilla de patatas es... Es este... Este diámetro. Y es que ya tengo los filtros metidos y va atornillado. O sea, y al final le he apostado por también por la rueda de la marca Attic y por la guía fuera de eje de Attic que sale en métrica 54. Y... Y... Y bueno... Este va para el 150, entiendo. esto va para el 150 porque luego ya... Para el 150 intentaré con el reductor porque si no se me va... La resolución se me dispara. Se me dispara. Bueno, que ahora la resolución de hecho es la misma porque está a 3,76 micras. Bueno, bueno. Espera que me voy, Carlos. Vamos con los CC... Con los CMOS. Muy bien. Aquí tenemos la diferencia entre CCD lo que sería el conversor analógico digital y el CMOS que lo tiene directamente en el chip. En el chip. CMOS fue una tecnología creada a principios de los años 60 y... Y el... La dificultad de la... De la construcción de los CMOS hizo que se retrasara en frente a los CCD. ¿Qué pasa? Con la evolución de la tecnología con el acceso a tecnologías nanométricas, micrométricas, nanométricas, hace que el acceso a la fabricación del CMOS ha sido mejor, ha sido mejorado. Y eso ha permitido de que los... Lo que sería las obleas de silicio sean más fáciles de construir y se hayan popularizado hasta tal punto de que ha apartado en el ámbito en el ámbito de consumo ha apartado completamente el CCD. O sea, en el ámbito del consumo ya no existe CCD. CMOS lo utilizamos en... Para todo. En todo, sí. En todo. O sea, desde cámaras de videovigilancia a cámaras cinematográficas por ejemplo las Arri Alexa que se utilizan en cinematografía y que de hecho los Oscars este año pues hay de las 10 películas de las 10 mejores películas 7 están hechas con Arri Alexa. Sensores de los móviles o sea, tenemos sensores con un tamaño de la micra que incluso baja el... baja el tamaño 0,9 micras o sea, tú estás metiendo ahora el nuevo Xiaomi creo que estará alrededor de 100 megapíxeles un sensor pequeñísimo o sea, dices tú bueno, 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 ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? y obviamente las cámaras que de Sony la Sony Alpha la que me está ahora mismo aquí la que tengo aquí grabando la 7DS3 que siempre estaré pidiendo un sensor en CMOS de de 12 megapíxeles de 9 micras en monocromo y... Está cortado por el mismo patrón que Álvaro, él quiere un CMOS de píxel grande Sí, es que es el rango dinámico que llega a esta cámara es 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 de otro nivel es de otro nivel pero Sony trabaja hacia otra línea va 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 hacia otros lados bueno al principio pues una de las cosas que hacíamos nosotros era modificar e incluso refrigerar nuestras cámaras de CMOS de fotografía una de las cosas que hacíamos es por ejemplo la 450D o la 550D las utilizábamos como sensores que pudieran permitirse el uso en astrofotografía no sé si conocéis la empresa central DS que todavía existe y que modifica y refrigera de una manera muy profesional las cámaras de manera que puedas utilizarlas en telescopios bajando bajando con un control con una célula Peltier y un control exacto de temperatura y tú las puedes tener a esa temperatura y durante muchos años estuve trabajando con la 550D en mis dos equipos que tenía bueno tenía el mismo equipo digamos que la misma montura pero trabajaba con el para campos amplios con el con el con el William Optics Zenistar el EFD el 80 ese es el el tubo que usaba para campos amplios y para galaxias y campos pequeños utilizaba el Vixen Bissac que el con el reductor de focal lo dejaba a 6 a 6.8 y 1280 de focal muy bien muy bien eso me suena Carlos yo voy tengo un C8 y voy a algo parecido muy bien el Vixac lo bueno del Vixac es que es un modelo o sea los Vixac tienen una una morfología de espejos que hace que el campo sea totalmente corregido hasta hasta full frame que bueno y en cambio el el William Optics tenía un reductor que un reductor aplanador que que es un era un trasto enorme que a su vez era rotador y ahí sufrirías no porque veo mucho peso en ese tren sí 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 ahí yo lo tenía sí 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 y encima ahí hice bastante ahí hice las tres noches fueron buenas esto es en o sea esto de aquí la de la derecha es en Arnes en la Terra Alta y la de la izquierda es en Torrella del Priorat donde suelo donde suelo hacer fotos que había mala iluminación pero por suerte esto ya no existe ya mejoró la iluminación del pueblo y todavía tengo colgadas en casa las fotografías que hice desde este cielo una pues la nebulosa del capullo la creo recordar sí y la la era de aquellos de aquellos tiempos en las que tenías tres noches pues tres fotos diferentes o incluso cuatro pasabas te 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 intentabas decir bueno vamos a aprovechar no 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 tenía la conciencia de contra más fotos mejor la curiosidad oye me estoy fijando que la barra de contrapesos es preciosa sí 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 de hecho nosotros bueno yo en el año dos mil dos mil diez dos mil diez sí 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 creo que fue en dos mil diez un un compañero que se bueno el Iván el recmaster en el foro de del Hubble porque entonces íbamos mucho por los foros o sea ahora están en el Discord claro íbamos mucho por había un hilo muy muy interesante de modificación modifica mejora tu EQ6 y yo me dije Carlos me voy a me voy me dije me voy a ir a lo mejor porque para mí lo más importante de la astrofotografía es la montura o sea sí es es lo que para mí para mí lo más importante luego puedes tener cualquier teleobjetivo una cámara es más fácil que vayas evolucionando en cuanto a tubo que en cuanto a montura correcto correcto cuando hacemos algún vídeo de qué te recomendamos para para empezar o qué te recomendamos para nivel medio solemos hacer mucho hincapié en que si tienes que elegir elige primero montura una buena montura una montura estable que te permita más peso que tal 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 porque es clave si no tienes buena montura vas a sufrir vas a sufrir yo de hecho sufría un montón en el tornillo de altitud de las NQ6 y al final descubrí que que lo que sería la la esa pata de teflón se había roto y entonces eso hacía me endurecía bastante lo que sería el movimiento esto lo descubrí al final de la de de tener esa montura porque se la vendía a un amigo y de hecho él la tiene la usa y le cambiamos los rodamientos le cambiamos las carcasas le pusimos poleas o sea a esta montura le hice muchísima modificación porque quería que fuera fina 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 y si 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 iba muy pero que muy bien perdona perdona Carlos aprovechando antes de pasar a otro tema que Raúl ha hecho un comentario sobre la barra de contrapesos fijaros señores cómo están colocados esos pesos vamos a hacer un vídeo sobre equilibrado pronto mirad cómo están colocados los pesos en esa barra porque eso es más importante de lo que parece bueno no quiero hacer spoiler pero sí que es súper importante de cómo colocan los contrapesos hasta el punto de que te puedes llevar una desgracia entonces es importante hay ciertas liturgias cuando montamos nuestros equipos que son súper importantes y he visto cosas que que me he tenido que tapar los ojos por por temor y una de las cosas que sí que que mejoramos fue la barra obviamente la barra de contrapesos más más doble con contrapesos de de acero y y sí 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 esta montura realmente pues estupenda estupenda lo que pasa es que ahora ya la tiene un amigo la tiene cerca de casa y la sigue utilizando y le va bien o sea que que bien pasamos pues todo esto venía a todo esto venía al hecho de usarla con 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 una DSLR bueno y aquí entra en escena dentro de las las CEMOS popularizadas eran las CEMOS de como bien digo en en cielo profundo eran las DSLR pero cuando cuando entró en escena la 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 C120 o sea el el uno de los primeros sensores en digamos de captura planetaria aquí digamos que las reglas del juego cambiaron y cambiaron para bien cambiaron para para precios más asequibles y y para poder llevar la afición a otro nivel y esta fue la primera cámara la CEMOS que se que se usó para hacer captura planetaria y de hecho todavía se vende y todavía se usa pero hoy en día tenemos multitud de cámaras planetarias para según nuestros usos o sea hay desde la más rápida la que tiene el campo más grande la que tiene el el aunque sea el sensor pequeño tiene un píxel muy grande la que tiene un full well una captación muy bestia para poder hacer el sol si es que hay tan si la variedad planetaria es bestial es alucinante y es y hay que tener claro que usos puedo hacer con nuestra cámara que usos yo puedo hacer con la cámara planetaria y desde donde voy yo a disparar la cámara planetaria desde que lugar porque planetaria a diferencia de cielo profundo planetaria si que va a ser muy importante el factor sí que va a ser muy importante tener una estabilidad atmosférica y claro y de ello va a depender mucho nuestra capacidad de captación la velocidad de captura pero bueno que todo esto juega en una liga también cuando hacemos planetaria tienes que ir con un disco duro rápido con un ordenador muy rápido porque la cantidad ingente de gigas que te va descargando tiene que ser capaz de utilizarlo y aquí que vemos varias diferencias de las más famosas la 290 como una cámara espectacular con una velocidad de 170 fotogramas por segundo o sea es una cosa que antes era 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 increíble o sea era imaginable o sea a esa velocidad puedes ser capaz de mejorar el sing o sea actúa como una especie como de 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 ADC de dispersión atmosférica de corrector porque vas tan vas muy muy rápido en definitiva cámaras planetarias una una barbaridad yo tuve durante un tiempo la 678 y con el Takahashi Melon me lo pasaba en grande me lo pasaba en grande esta de hecho fue es un apod de la luna esta fue un apod de amateur esta fue mi primera foto que me que me publicaron en como una sí vale y y la hacía desde casa de mis padres desde que buena desde el terrao de casa de mis padres o sea así con con el telescopio con el con el Takahashi que lo vendí o sea y estoy muy arrepentido o sea una una de las ventas que que dices uff que me costó deshacerme de él vino un chico de Madrid o sea vino hasta quedamos en un sitio quedamos en Tortosa porque dijimos no no transportarlo mejor nos lo llevamos encima y bueno ahí el tren óptico que se ve la Power Mate se ve la Power Mate se ve el enfocador y y la mini rueda de la rueda de cinco posiciones de de ZW y bueno y una de las primeras cámaras que sacó ZW para para cielo profundo fue la 183 la 183 había dos versiones la MC Pro y la MM Pro también tengo que recordar que la 174 también fue refrigerada y la 178 también fue refrigerada o sea había había como un acercamiento al cielo profundo con sensores pequeños CMOS que tenían tenían 12 bits de rango dinámico pero que bueno oye que que se hacían cosas interesantes y la primera así un poco más seria fue la la 183 pero la que todo el mundo conoce es la 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 o sea si ZW se ha llevado al mercado ha sido por la 120 en un momento en un momento sacó la 120 y todo el mundo dijo ostras que cámara y super barata ahí la y y lo bueno que tienen los de ZW que tienen un I más D muy importante o sea tiene una inversión muy grande en lo que sería investigación desarrollo tecnología y a la mínima que pudieron liberizar o sea que les vendió Panasonic les vendió el sensor y en monocromo sacaron la 1600 y ahí marcaron un antes y un después en la astrofotografía de Zemos o sea a partir de aquí ya plantaban cara a los CCD quedaba un poquito por detrás porque tampoco es 14 bit ni 16 bit es 12 bit 12 bit sí pero pero oye tú ¿cuántos ha habido con la simi 600? muchos muchos ¿cuántas fotografías del día de Astrobin hay con la simi 600? sí la 1600 a día de hoy sigue siendo una grandísima cámara sí que es verdad que tiene un sensor que le llamamos viejo porque tiene que tendrá siete años el sensor seis años tampoco y algún problema conocido también con las estrellas muy brillantes correcto 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 tiene el pozo o sea el full well pues se llena enseguida pero oye déjate estar enorme cámara a mí el problema que me daba la cámara o sea era justamente los calibrados yo tenía problemas con que cada día tenía muy claro que tenía que hacer calibrados cada vez que salía y llegó un momento en que me dije me dije Carlos planteate una cosa yo hice el cambio yo hice el cambio de la 1600 a la 460 porque de hecho o sea yo muchas noches pasaba con la 1600 llegué a un punto en que me vendí un montón de material y me compré para mí una de las mejores monturas que he tenido en mi vida o sea hay un antes sin después de tener una montura Astrophysics o sea la montura Astrophysics para poneros así un poco en contexto hay lista de espera Astrophysics es una empresa que no pretende fabricar muchas cosas sino que pretende que lo que fabrica sea perfecto entonces claro el poder acceder a una a una Macuno a una montura de estas Astrophysics pues para ponernos un ejemplo sencillo de esta de esta montura cuando tenía que ponerla vosotros no sé si habéis tenido que poner en estación una montura pues obviamente lo que hacéis primero es poner el trípode alinearla con la Polar o hacer un Polemaster pues esta tenía el visor este de la Polar que era acodado que era súper cómodo o sea de hecho ya pensaba en el acodado yo lo ponía en la Polar y directamente en posición Home o sea en posición de arranque le decía ves a este objeto sin hacer ni nada ves a este objeto y pum y ese objeto y lo tenías ahí y dices tú que perdona y ahí fue cuando descubrí el nivel o sea el el high level el nivel alto de monturas o sea cuando dije hostia si existen monturas que te llevan al PageSolve y te llevan al sitio digo madre mía yo recuerdo recuerdo que en un vídeo comentabas que incluso la montura si nota resistencia se para para bueno esta no esta no esta no la la del siguiente nivel o sea esta ya vale vale todavía no yo con la actual no guío o sea la montura actual la Paramount no hago guiado porque tiene la montura tiene un protocolo ya de guiados y tal pero ya es otro nivel de montura pero yo aquí ya accedía a esa montura y aquí iba con el FSQ y con la Asimi 600 y a mí me pasó una cosa muy triste con la Asimi 600 y es que los filtros que había los 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 filtros Astrodon que además yo accedía a los filtros Astrodon porque mi primo estaba sacándose un estaba estudiando en en Estados Unidos y le dije hostia Albert me podrías te hago un pedido me pasas tu dirección de Filadelfia y yo hago un pedido y sí sí compré los filtros allí y él me los trajo que bueno y de esa manera pude acceder cuando todavía el euro era mucho más fuerte que el dólar pero ahora pero bueno ahora ya ahora es imposible pero lo que quería deciros es que el O3 de Astrodon era un S2 o sea yo tenía el filtro se equivocaron se equivocaron se equivocaron todo el filtro el filtro ponía en su en su banda ponía O3 5 nanómetros y y yo cuando hacía las tomas de banda estrecha pues que acababa acababa súper frustrado porque no no combinaba bien mis fotos no quedaban como debían quedar y y al final incluso abrí un hilo en Cloudy Nights abrí un hilo con las fotos comparando los filtros y y me comentaron en ese hilo dicen yo creo que tienes la etiqueta o sea yo creo que se han equivocado los de Astrodon y han puesto una etiqueta donde no corresponde y así fue y así fue que fuerte ¿te los cambiaron? no porque ya no no o sea Astrodon cerró el el don Goldman que era quien llevaba Astrodon cerró la empresa y se lo compró otra empresa no sé si Farpoint ahora no recuerdo quién lo lleva ahora pero me quedé con los dos Astrodon de hecho tengo ahora los tengo aquí los tengo aquí porque los tengo me tuve que comprar el el O3 claro aparte y ya la caja era diferente porque las cajas del de los de los de antes de la fábrica Astrodon de antes eran eran cajas más chiquitillas y ahora las cajas pues eran pone O3 35 o sea que yo cuando cuando me fui a a mono quise cogerme unos Astrodon y en la tienda me dijeron Teo es que no hay ahora mismo hay una rotura de de stock y no es que no hay no tengamos nosotros en España no hay filtros Astrodon y hemos preguntado en Italia hemos preguntado en Francia y no había y supongo que sería cuando el cambio este de empresa de la empresa correcto sí 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 yo los compré en Alemania al final el el O3 real me desembolsé para un O3 de 31 y 5 nanómetros un dinero para poder tener realmente la rueda buena y entonces en ese momento fue cuando ya me pasé a la a la 460 a la cámara 460 la que he tenido hasta hace muy poquito en el observatorio el otra de las cámaras que salió al mercado aparte de las 6600 el replazo natural de la 1600 es la 294 que la 294 bueno aparte de la 1600 está en varias en varias marcas tienen la 1600 creo recordar la que la la fabricó Attic también y la fabricó QHI QHI la tiene sí y la 294 hasta hay muchas empresas ya que chinas que han fabricado bueno de hecho decir chino es decir todos son son chinas prácticamente tenemos la 29 la 294 yo la tengo en SB Boni que SB Boni me hizo un gran descuento para que hablara de la cámara y os tengo que confesar que como no hablé muy bien de ella me dejaron de enviar cosas ostras sí porque me pasó una cosa y es que necesitaba más chicha más energía de la que ponía en el la que ponía en el en el transformador en el transformador y ellos me pedían el consumo el consumo real y apunté el consumo real y recuerdo que que vamos que consumía más al menos al menos mi modelo consumía más de lo que tenía que consumir porque a igual de condiciones tenía un compañero que tenía la SI 294 y yo tenía también la SB Boni 294 y yo veía que necesitaba mucha más energía para poder llegar a fotografiar por suerte con con Reinaldo pues ya lo lo he solucionado y ahora mismo lo que tengo en el o sea para ir al campo tengo la SB Boni apelo con el FSQ y de esa manera pues para hacer fotografías rápidas porque lo tengo f3.6 de campos grandes como este de aquí esta está hecha justamente con la 294 de ZW y y para pasárselo bien o sea para para start parties esta es la digamos que la última cámara el último modelo de cámara que considero que no sé por qué no sé si la venden como como BSI pero pero tiene Amglow tiene Amglow sí sí tiene Amglow además un Amglow bestia sí 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 tiene un gran Amglow de hecho os lo enseñaré luego yo es que tengo la 294 en color y el Amglow es una barbaridad yo la tengo en color también yo la 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 que tengo de hecho creo que para ir al campo y hoy en día las hacemos en color es una solución bastante bastante sensata la verdad muy muy está muy bien y bueno llegamos al punto en el que Sony ha creado las los sensores BSI que básicamente pasan pasan de de tener lo que sería la electrónica delante delante de los fotodiodos a tenerlo detrás y llegar a esta tecnología pues supuso un avance importante y ahora Sony todos los sensores que tiene todos los sensores que fabrican a partir de ese momento que crearon son BSI ¿por qué? porque captan mucho mejor y evidentemente tienen muchísimo más rango dinámico y eso provoca pues eso aquí tenemos un Dark de creo que es la 294 y aquí tenemos un Dark de una 2600 o sea que la diferencia habla por sí sola sí, sí, sí y bueno y la fiesta la fiesta mayor de la fiesta mayor de la BSI en principio tenemos para todos los gustos y todos los presupuestos y es que esa es la gracia de los CEMOS de ahora que queremos hacer fotografía tenemos tanta inversión oye pues tienes la 533 la tienes en color y la tienes en mono y es espectacular sí, vale no es 16 bit pero pero es que vamos a ver esto es el el resultado de cuando tú apilas siempre el resultado va a ser una una fotografía en 64 bit es decir esto estos valores los tienes que coger un poquillo en pinzas lo importante aquí es que tengas básicamente pues tu relación señal cielo lo más ajustado posible y oye aunque sea una pulgada tener 20 megapíxeles pues que está muy bien está muy bien esta cámara a mí me gusta mucho y luego y luego tenemos las los 5 el sensor APS-C la 571 ¿no? el 571 que es ya es BSI y o sea al igual que que esta pero ya es APS-C ya es un sensor grande 16 bit y vamos y y alucinante y alucinante porque tenemos este con este mismo con este mismo con este mismo píxel tamaño de píxel hacen el sensor full frame a a a 61 megapíxeles que si os fijáis mira la APS-C o sea este sensor es el que montan todas las Sony APS-C y este sensor es el que monta la Sony A7R4 el de 61 megapíxeles la A7R3 tiene este sensor que al Álvaro tanto le gusta que tiene que no está que está en color no está en mono que tiene 5,94 micras o sea es bastante más grande que no que no el sensor de T3,4 esa es la A24000 o algo así se llama ¿no? sí correcto sí 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 y eso pues hace que que sea interesante esa cámara y bueno y tenemos obviamente la la 461 MM Pro que que llega hasta los 100 megapíxeles y que evidentemente tiene el mismo tamaño de píxel o sea 3,76 y que bueno ¿esta no es la última que sacó Zuo? esta ha sido una de las últimas que ha sacado sí sí y en mi caso pues claro a mí me pasó una cosa muy curiosa y es que dije en su momento la para mí la ATIC 460 ya había cumplido un ciclo y viendo las fotografías que mis compañeros sacan en los observatorios con la PSC con la con la 2600 dije ostras Carlos pues será un momento porque una de las cosas que tenía yo en mi observatorio es el el poco campo que abarco o sea a mí me pasa una cosa a la mínima que quiero por ejemplo fotografiar un campo amplio o yo que sé una parte de una nebulosa y me sale solo esa parte de la nebulosa yo no tengo rotador y al no tener rotador me quedo con pero para mí es una ventaja no tener rotador porque el no tener rotador significa que los flats sí que bueno que todo va a ser más sencillo sí claro poder reutilizar mucho más exacto y entonces digo si tuviera el campo más amplio ya no me haría rotador o sea podía reencuadrar porque realmente el pixel es algo más pequeño tampoco es mucho más pequeño que la 460 estamos hablando de 464 a 3,76 bueno entonces después de mucho ahorrar porque claro este año 2022 el año pasado ha sido muy bestia a nivel de bodas a nivel de trabajo y hay inversión se ha tenido que comprar muchos equipos fotográficos el drone el mismo ordenador o sea ha tenido que que ampliar ese tipo de de inversión y me he dicho bueno pues al final pude ahorrar para poder adquirir una una PSC y me fui a esta de aquí a la a la QHI 268 y esta es mi primera fotografía realizada desde el observatorio la primera luz mira que primera luz la primera esta es la primera sin darks y sin flats madre y sin guiar claro sin guiar porque yo a ver el tema del guiado yo tengo la guía fuera de eje y no logré tener foco entonces al estar cansado y decir no tengo foco digo pues bueno Carlos a ver cuál es el límite de minutos que puedo hacer sin guiar en la montura la tengo ahora la tengo calibrada con el FSQ calibrada a ver la tengo mapeada con el FSQ y con la resolución del FSQ y la ATI y con eso sin hacer sin hacer la nueva calibración con la QHI me permite hacer fotografías de hasta 10 minutos de exposición sin guiar madre el poder hacer fotografías con un nuevo sensor tan o sea es que he alucinado Teo Raúl he alucinado mucho la gran capacidad de captación que tienen estas estas nuevas cámaras he alucinado mucho yo ahora me planteo el hecho de decir ostras uff mis compañeros me decían Carlos cuando te pases a la nueva 268 vas a flipar porque claro yo venía de la 1600 y no tenía un recuerdo muy agradable por los candidatos pero después de hacer esta y y y ver los primeros resultados y ver que sí que puedo obtener señal que puedo puedo tener un gran rango dinámico puedo jugar un montón con la fotografía puedo tener mantener las estrellas a raya puedo subir las nebulosas o sea puedes trabajar como trabajabas con el ccd dicho chaval ahora sí que nos medimos de tú a tú con el ccd vaya que bueno ayer le llegó a álvaro la 2600 que ganó con el concurso de octolón y no vamos a reproducir aquí la expresión que utilizó cuando hizo el primer dark no podemos reproducir pero no claro facilita el trabajo ¿verdad Carlos? sería un poco es que la nitidez que gana se acerca a la de la ccd yo creo que esa es la diferencia entre los nuevos sensores cmos y los anteriores la gracia de los nuevos sensores cmos de ahora los bsi y de ahora es que tienen mucha captación de tienen un full well muy grande o sea tienen mucha captación de señal y al tener tanto rango dinámico te permite sacar lo mejor de cada uno de los píxeles que hay de manera que aparte de que te vas a ganar en campo o sea yo antes era imposible poder con el con el con el speed 150 y con la t460 era imposible tener un cuadro de de así grande con con el árbol de navidad y pensé ostras he ganado un campo amplio y lo único que veo así como que reguleras no del todo top es que las ópticas no algunas ópticas no están preparadas para la capacidad de captación de los nuevos sensores ¿qué quiere decir eso? mira voy a sacar un teleobjetivo para que lo veáis mientras te hago yo un comentario con respecto a lo que mencionabas del campo sabes que vengo de un William Optix con el que he tenido algunos problemas al final lo he tenido que cambiar que con su reductor me quedaba con el reductor y la 294 me quedaba el foco en 432 de focal al final me cogí el sprint sin reductor y con la con el APS-C de la 2600 estuvimos haciendo le estoy enseñando a Raúl el otro de una comparativa tengo prácticamente el mismo campo el mismo fob con el sprint 100 y la 2600 que con el William Optix que me quedaba en 432 de focal y la 294 porque la resolución me cambia es tan exacto que no tengo que hacer nada simplemente yo quito las estrellas de uno le pongo las estrellas de otro y me cuadra es tal cual claro claro y es que a mi volviendo al tema este de la óptica yo por ejemplo ópticas antiguas este es un Canon serie L un 300 4 yo lo he utilizado muchas veces este para hacer con un adaptador para hacer fotografía sí pero no deja de ser un 300 o sea que ya es un teleobjetivo no llega la nitidez de de las lentes de ahora no llega no llega y eh y tengo serias dudas de de que el FSQ sea capaz de aguantar de soportar sensores sensores tan 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 modernos pero el FSQ no es FPL56 ¿eh? no es FPL56 sí 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 el FSQ el el que tengo yo por ejemplo es de fluorita es 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 la versión 3 la 3 o sea ahora creo que van por el 4 el mío es la versión esa que tiene el timón el timón que no se en Claudina se abrieron se abrieron hilos de que no sabían no llegaba a la capacidad de de exactitud del de la finura de la óptica con sensores full frame o sea con los APS que llegaba pero los full frame quedaban justos madre mía o sea que es mejor ir a espejos y no tanto a lentes a lo mejor con ese tipo de sensores bueno puede sí sí de hecho sí o o o el Sprint el Sprint el Sprint o o o es capaz interesante es capaz de resolverlo porque son ópticas bastante más modernas son las FPL53 y están muy pero que muy bien optimizadas para este tipo de sensores entonces ¿cuál es la tesitura en la que me he encontrado ahora? básicamente digo ahora yo estaba contento con la QHI 268 iba a hacer ya las tomas de calibrado me iba a hacer el mapeado y me llega me caen me caen las manos la posibilidad de elegir de elegir cámara joder es que estás entonces dices tú vale claro claro le comento a mis amigos digo Carlos porque Atik fabrica CCD Atik tiene la 16200 Atik tiene la 2600 también la APX 26 entonces le pregunté a dos o tres amigos y me dijeron besa por la APX 660 y si si la APX la APX 60 entonces claro todavía no he tenido la oportunidad de ir al observatorio hacer el cambio o sea llevarme ahora lo que sería esta ponerla en el observatorio y y que hago con la 2600 con toda la rueda de filtros con los filtros amplia de 4,5 nanómetros con la guía fuera de eje pues ponerlo en el FSQ claro yo me acuerdo que lo estuvimos comentando que estuvimos hablando de este tema y y cuando me dijiste pues al final voy a hacer esto es que es que tienes dos equipos ganadores los mires por donde los mires en cualquier caso mi 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 voluntad ahora será en coger el FSQ y ponerlo paralelo al 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 Sprint 150 porque el FSQ a F5 con la 268 y el Sprint a a F7 o sea focal nativa con la con la porque el problema del Sprint es que no te asegura te dice es compatible con full frame el reductor de focal es compatible pero no te asegura no te dice te aplano hasta full frame eso no lo dice te dice que es compatible hasta full frame pero no te aplana en cambio lo que es el aplanador que te viene con el Sprint es aplana hasta full frame con lo cual yo lo voy a hacer lo voy a usar en la a focal nativa a F7 lo voy a utilizar con la con la Atic y me queda exactamente el mismo campo o sea pero sé que es que es exactamente el mismo por lo que voy a tener esos dos tubos uno se irá como por eso hice y pensé digo a ver que filtros compro pues compraré exactamente los mismos filtros y y al menos pues ya tendré la opción de poder capturar en paralelo en paralelo claro que bueno Carlos que bueno uno luminancia y otro crominancia para tener para tener las dos opciones y esa es mi ruta una pregunta que cuando yo vi que anunciabas que te habías comprado esta cámara y hablabas también de la 2600 me preguntaba por qué elegiste Squash y ah bien me he ido de imagen pero vuelvo no os preocupéis es que es que va se ha acabado una batería y vuelve la otra no te preocupes decía Raúl perdona dime repito la pregunta Carlos y si te he escuchado que por qué QHI no si la cuestión de la la cuestión de la QHI básicamente fue por la por la experiencia de otros compañeros que la tienen en los observatorios a mí el hecho de ver a a tres o cuatro compañeros que todos iban a por la por la QHI y alguno tenía la 2600 pues me gustó mucho la bueno al coger la cámara he tenido las dos y y con aspecto así como personal no me gustaba más como como estaba la QHI pero son cosas que básicamente son bastante irrelevantes porque porque prácticamente las dos cámaras tienen el mismo precio si no creo recordar y las dos están súper optimizadas vale 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 muy bien vale entonces ¿qué ventajas tiene hoy en día el CMOS? básicamente el rango dinámico 16 vita de CD las últimas la velocidad de descarga es alucinante el ruido de residual cuando digo residual digo que es residual incluso a binning 2 porque dices tú es verdad que no puedes hacer un binning real haces un binning ya electrónico pero es que el ruido es tan bajo que incluso haciendo binning no hay no hay tanto ruido como un CCD bajo coste mayor consumo y multipropósito porque hoy en día los CMOS están en todos lados y entonces ¿cuál es el futuro? ya lo vemos ya lo vemos lo vemos con la con la nueva así 991 y los nuevos sensores infrarrojos sensores que son capaces de traspasar las nubes o traspasar el día estamos ante una me has dejado muerto ¿qué significa esto? me acabo de acordar no sé si os acordaréis aquel vídeo fake de un filtro para sí de OPT de cielo profundo de día esto es una broma que nos quiere gastar Carlos no no ninguna cuesta 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 estos filtros o sea cuando vas a página web oficial de Sony y ves de lo que es capaz porque fijaos que este sensor ya ya trabaja en infrarrojo al trabajar en infrarrojo es capaz de que el vapor de sodio lo 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 traspasa y traspasa las luces convencionales o sea es capaz de la venden como que la venden de hecho en ZW como sea como es la primera cámara que es capaz de hacer captura astronómica de cielo profundo de día que me cuentas que me cuentas esta es la solución para la contaminación lumínica correcto correcto marca marca una una diferencia y este es el futuro este es el futuro por aquí por aquí están por aquí está trabajando Sony paralelamente una de las una de las cosas que está haciendo Sony es esto y la otra es implementar inteligencia artificial en los propios sensores es decir tener en un futuro vamos a ver como los sensores serán capaces de hacernos los calibrados por así decirlo tener los calibrados ya montados de manera en que las capturas ya estarán totalmente limpias para pilar exacto solamente tendrás capilar wow increíble sí y esto es una de las cosas que que sabemos que está trabajando Sony y y bueno y se da vamos a esperar ahora a ver lo que cuesta la cámara pero bueno pero Teo es que es una cosa muy loca de hecho incluso Carlos yo cuando me comenta lo del infrarrojo es que si vas a pleno centro de Barcelona te pones a hacer fotos como si estuvieras en Borleu claro porque estás capturando tiene cierto sentido porque estás capturando en otra franja claro tú no capturas en luz visible capturas en la franja de infrarrojo lo que pasa es que claro los filtros que tendrás que ponerle serán diferentes tendrán que ser completamente diferentes eso es justo lo que quería comentar que en esa estrategia pues también se ven iniciativas en Antlia por ejemplo se está investigando un filtro para ya lo diré para para galaxias que sobre todo es generoso en infrarrojo aparte de coger un dual band que añade multibanda en infrarrojo por así decirlo ¿sabes? no corta en infrarrojo entonces podría valer para este tipo de cámaras también ¿sabes lo que quiero decir? sí a mí lo que ahora mismo me tira para atrás es el precio de la cámara claro ¿cuánto valdrá esto? esta esta me parece que estaba sobre los 6.000 euros o así ¿no? no 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 espérate que te vas a reír porque yo pensaba que era un error la tengo aquí de ser colet aquí 9.800 euros la 990 y 14.800 la 991 Dios mío más que todo el equipo que tiene ahora sí sí pero asombroso asombroso o sea pero es que el sensor es pequeñito el sensor es de un cuarto de pulgada y la resolución es 5.6 por 520 digamos que es 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 una locura que es un prototipo en realidad sí 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 es una incluso me atrevería a decir a broma pero es una locura la tienen en venta y es real pero por aquí va el camino y seguro que porque digamos que 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 Sony ya el paso este esto el el paso del from al back ya ya lo han superado esto ya lo han superado pues ahora el siguiente paso es tener más más texto más más rango de de captura por un lado y por otro lado implementar inteligencia artificial claro es que ahora ahora sí digamos que ahora las redes hay redes neuronales que se pueden digamos directamente pasar un circuito y entonces el el procesamiento digamos de los datos la la latencia que tienes es a nivel de electrónica correcto y eso se está investigando también para por ejemplo para gafas de realidad aumentada para sí las grafas las gafas 3D etcétera etcétera o sea que al final eso es una tendencia y que están investigando ahora y la vamos a ver en breve sí sí alucinante qué bueno y a ver os voy a compartir ahora a ver si puedo compartiros la pantalla vale aquí tengo pixie abierto y tengo un dark de la 1600 vamos a ver el dark de la 2600 este es el el dark que estuve trabajando durante durante un montón de tiempo espera que voy a poner las fotos aquí vale tiene estos amglows y si vemos el patrón de de lo que serían los los calibrados vemos que son que que aparece esa es un patrón algo raro luego os os pongo el de la muchos píxeles negros que hay ¿no? sí este es el un dark de de 5 minutos de la de la 183 vale esto es un dark de la 294 el de la 294 es socorro es una locura sí 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 luego corrige súper bien correcto súper bien ya pero lo bonito de verlo en tiempo real chulo estos son 3 minutos porque es el dark que hice de de la de la de la fotografía de la de la nebulosa M42 la de Orión y y ahora vamos a ver un dark de la 460 o sea los voy a ampliar para que veáis la diferencia entre madre mía entre uno y otro sí 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 es que es casi uniforme uniforme se ve limpio uniforme y estos son 5 minutos y sí que hay un pequeño anglow aquí en las esquinas luego incluso usé la la 071 es una PSC también de Sony y aquí hay un cierto hay menos anglow esta es la PSC esta ya tiene un tiempo y la última es no 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 espérate y la y la última es la la px60 la px60 es básicamente es está igual de limpia sí hay más ruido fijaos que tiene más más píxeles y tiene como ciertas líneas fíjate que que tampoco es siendo la ultimísima ultimísima no tiene también más tiene más más electrónica aquí que no el que no la la 460 y es que la 460 no tener la electrónica en el en el propio pxel hace que los los calibrados sean más orgánicos y esta es la 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 última no tiene ningún amglow no lo ves por ningún lado pero tienes estas líneas que estas líneas se se quitan o sea que no no es problema pero que que aún así veis la diferencia entre sí 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 perfectamente entre uno y otro y bueno y en definitiva esto es lo que quería los que os quería mostrar ahora ya que cada uno decida ¿no? sí que cada uno decida y y que cada cada persona pues pues lo lo vea lo que pasa es que sí que es cierto que que no hay vuelta atrás y las CEMOS sí están ahí de hecho se han instalado en observatorios profesionales están interviniendo en en trabajos profesionales yo yo difícilmente pasaré ahora a CCD o sea para el tipo de trabajo que hago yo lo tengo claro que que ahora ya me me voy para para CEMOS y y sí sí ya sabéis ya os he explicado un poco la ruta que quiero seguir ¿no? el poner los dos tubos en paralelo uno con la con la PX60 y otro con con la dos la dosis 6.8 qué guay y ya está pues una clase magistral que acabamos de tener Raúl sí sí ya te digo madre mía un privilegio Carlos saber tu opinión traernos noticias tan frescas y además con tu experiencia de comparar las cámaras estamos muy agradecidos por por tu tiempo y y nada que decirte que contamos contigo para futuras vamos a abusar vamos a abusar tenlo claro yo encantadísimo porque yo aprendo un montón pues nada muchas gracias veo los los vídeos me parecen muy información súper útil que que muchos compañeros además en la asociación astronómica Torreja de Priorat la cual en la cual estoy lo lo valoran y y lo hacen lo hacen dicen ostras que guay las trocitas que que canal más más apetecible porque son conversaciones y y son elementos que pueden pueden ayudar mucho y está muy bien y pues nos da mucha alegría que nos digas esto mandarles un saludo y y pues nada pues si te parece te lo dejamos aquí que Carlos ya le hemos dado mucha paliza sí 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 pues nada muchas gracias Carlos muchas muchas gracias por estar con nosotros teníamos muchas ganas de tenerte en el canal y nosotros una vez más enhorabuena por por tu trabajo muchas gracias enhorabuena por tus premios son más que merecidos y y nada un privilegio tenerte en el canal tenerte en el discord que que gente como tú apoye tanto a la gente que empieza eso no está pagado muchas 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 gracias muchas gracias por esas palabras muchas gracias bueno pues nada teo pues ya sabéis ahora ahora a ver qué hacemos nosotros para el siguiente vídeo Raúl porque esto nos deja allí abajo muy mal no podemos traer gente así pero de esto de esto de esto se trata teo montamos todo este tinglado para poder tener el privilegio de contar con gente tan top nosotros nosotros cuando empezábamos Astro Citas decíamos lo que queremos es poder llegar a la gente pro y traerla y hablar con ellos pues mira exacto vamos a seducirles muy bien pues nada muchas gracias a todos por vernos y ya sabéis que todo este proyecto no sería posible sin vosotros por eso necesitamos vuestros comentarios vuestros me gusta suscribiros y por supuesto venir con nosotros a discord que podéis encontrar a gente tan top como Carlos que en su limitado tiempo alguna vez colabora comenta y comparte sus fotografías y es un privilegio un placer nos vemos en la siguiente Astrocita un abrazo hasta luego un abrazo chao un abrazo Gracias por ver el video